Este año vamos a retomar el muestreo en Tamaulipas, o tenemos pensado retomar el muestreo en Tamaulipas, ya que no se ha hecho el trabajo desde hace dos o tres años aquí en el estado. Es un proyecto que consiste en cuantificar la vegetación de ciertos puntos, los cuales se utilizan para conocer el estado de la vegetación en todo el país. Consiste en medir diámetros, alturas, identificar a nivel de especies, tanto hierbas, arbustos, árboles. Entonces, aunado a esto, se trabaja en conjunto con la Conavio y se hace un monitoreo de fauna. Se colocan equipos por 24 horas y se registra la fauna que se encuentra en ese lugar. Todo va con el único fin de conocer la situación de la biodiversidad del país. Para el caso de Tamaulipas, ¿cuánta superficie tienen contemplada inventariar? El punto de muestreo es de una hectárea. En el estado de Tamaulipas tenemos alrededor de 60 puntos de muestreo. Aun cuando el punto de muestreo es de una hectárea, no se muestrea la hectárea completa. De esa hectárea solo se muestrean 1.600 metros cuadrados. Y esa es la información que se utiliza para sacar las condiciones de la vegetación en el país. ¿Tu nombre completo en general? David Ben Domínguez de la Cruz. Desde Maravilloso Gracias. Gracias por ver el video.